Para crear tu bibliografía con Zotero, en primer lugar debes seleccionar las referencias que quieres listar. Puedes seleccionar un grupo de referencias presionando Shift y a la vez haciendo clic sobre los registros correspondientes, o bien puedes seleccionar referencias que no se encuentran situadas consecutivamente en tu biblioteca con Ctrl y haciendo clic sobre los registros que quieres seleccionar. Una vez seleccionadas, haz clic en el botón derecho del ratón y selecciona la opción Crear una bibliografía a partir de los elementos seleccionados. Te aparecerá esta pantalla. Desde aquí puedes escoger el estilo de citación con el que quieres crear tu bibliografía. Zotero tiene una amplia gama de estilos de citación disponibles y no tendrás problema en encontrar aquel que más se adecue a tus necesidades. Además puedes seleccionar la lengua. La recomendación es que elijas la lengua en la que estás redactando tu trabajo. También puedes seleccionar el modo de salida. Tienes opción de escoger entre citas si quieres obtener las citas de los registros seleccionados, o bien bibliografía en caso de que quieras obtener un listado de las referencias seleccionadas. Y por último tienes la opción de escoger cómo quieres obtener la información. Puedes guardar la bibliografía como texto enriquecido, seleccionando Guardar como RTF. La opción Guardar como HTML te permite guardar la bibliografía como un archivo HTML para visualizarlo en un navegador web. Si seleccionas Copiar al portapapeles guardarás la bibliografía en tu portapapeles y podrás pegarla después en cualquier texto, por ejemplo en tu procesador de textos. Por último, también puedes decidir enviar a imprimir tu bibliografía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.